Bueno bueno bueno, aquí vamos con otro problema que Funky Friday está pasando, y pues la verdad es que yo también haría lo mismo en el caso de estos trabajadores. Pero antes de explicar el contexto sobre lo que estoy hablando, quiero pedirles que se suscriban para poder llegar a los 30.000 suscriptores, ya que estamos muy cerca de llegar a esa cifra, asimismo dejen un like si el vídeo fue de su agrado y un comentario bonito para saber que siguen viéndome xdb. Sin nada más de spam por decir, comencemos. Sé que la introducción fue corta, pero lo hice porque estoy haciendo vídeos seguidos para que cuando no tenga tiempo pueda subir los que ya tenga guardados, y si sé que pude haber hecho esto desde el inicio, pero no me sentía motivado, ya que hacer cada vídeo me toma muchas horas de mi tiempo, pero todo sea para hacerlos felices. Ahora sin más lloriqueos, les contaré de una vez lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! Bueno si entendí gracias a los subtítulos, y pues la verdad es que me comí casi 6 minutos solo para un poco de contexto. En resumen, el vídeo decía que algunos colaboradores estaban haciendo modelos 3D y animaciones para Friday Night Bloxin, esto a causa de que necesitaban dinero extra. Y esto es totalmente cierto, ya que si mal no recuerdo, hace un par de meses aproximadamente hubo una pelea entre Funky Friday y Friday Night Bloxin sobre algunos problemas internos, entre estos problemas estaba la poca cantidad de dinero que pagaba Funky Friday y a sus colaboradores. Con lo que podemos hacernos una idea de la razón principal por la cual muchos de ellos están optando por hacerle trabajos a Friday Night Bloxin. Pero no, no van a irse de Funky Friday, o bueno, no está 100% confirmado, solo hay algunos que están haciendo trabajos para Friday Night Bloxin, pero no hay anuncios sobre su retiro de Funky Friday. Por lo que ya podemos quitarnos este problema de nuestras cabezas, por ahora. Algo que puedo mencionar sobre este caso, es que hubieron personas las cuales estaban obviamente desinformadas y estuvieron acosando a los contribuidores mencionados solo porque pensaron que se habían cambiado de juego, y esto la verdad es que me decepciono, ya que nos damos cuenta que esta comunidad es realmente tóxica. De todas maneras esto se resolvió y no se volvió a tocar. Con respecto al mensaje de Javacodez sobre que necesitaban nuevos animadores, supongo que habrá sido por algún problema que hayan tenido con dos o más de estas personas y estén buscando un reemplazo. Otra razón puede ser porque están pensando en futuros proyectos en los cuales se necesitará mucha ayuda y quieren conseguir más animadores para facilitar esto. No sé cuál pudo ser el motivo, pero si tienes otra idea puedes dejarla abajo en los comentarios. Entonces, con relación al problema inicial, podemos concluir en que hay unos cuantos trabajadores que están haciendo proyectos para Friday Night Bloxing con el fin de conseguir un dinero extra para fines personales, No se van a ir de Funky Friday por ahora, ya que como personas con razonamiento saben que ahí es donde obtienen la mayoría de sus ganancias y no se van a ir así de simple, por lo que este problema queda concluido. Por ahora Funky Friday se está concentrando en conseguir más personal para futuros proyectos según tengo entendido, y su prioridad es mejorar bugs y optimización. Aquí ha terminado el video, no olvides suscribirte y darle like si te ha gustado este video, así mismo deja un comentario sobre tu opinión de este tema y cuáles son tus ideas al respecto. También pueden seguirme en mis redes sociales, nos vemos la próxima. Chau!